¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¿Qué pasa si me pasa así? ¡Vamos! 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 ¡Hac construcción! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Hay que ir guardando físico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Las ramas que suelen! Por lo menos si salgo viene la foto ¡Gracias! 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 ¡Está pierda! ¡Donde va nada va a salir hija de puta! Bueno, aquí empezamos con el río ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!